hola hola chicos y chicas como están el día de hoy yo soy alex para los que no me conozcan y hoy estoy en un sitio súper turístico y súper visitado de acá de la comunidad valenciana y según estaba leyendo estamos en la provincia de castellón este lugar es súper visitado porque en la época de verano la gente corre a buscar para poder bañarse en cualquier río lago playa y este es uno de los más visitados de acá de la comunidad valenciana así que vamos a ver qué tal es pero antes te invito a que vayas a suscribirte allá abajito para que puedas ver mucho más contenido acerca de viajes turismo y muchas cosas así y también de vida saludable vida healthy y cosas súper chéveres y súper bueno así que ahora sí comencemos con este vídeo y bueno ya llegando acá me pude dar cuenta de que mire hay un montón de cosas que están prohibidas acá por ejemplo está prohibido todo tipo de material tipo camping es decir lo que son neveras sombrillas mesas tiendas de campaña todo eso está prohibido también prohíben el uso de colchonetas tablas hinchables y flotadores y aparte no permiten la entrada a mascotas así que esas son cosas que tienes que tomar en cuenta si quieres venir a este lugar bien otras cosas que tienes que tomar en cuenta es que aquí se paga parking y también tienes que pagar tu entrada que ya les voy a mostrar cuánto para entrar a este increíble lugar de aguas cristalinas tienes que pagar entrada esto es más que nada para el mantenimiento del lugar estas entradas las puedes comprar por internet o de forma personal por internet las puedes comprar en el link que te voy a estar dejando en la descripción hay distintos tipos de entrada está la entrada general que tiene un coste de 3 euros con 50 pero si la compras online con el link que te voy a estar dejando allá bajito te va a salir tan solo por 3 euros por persona hay dos tipos de entrada que son especiales está una entrada que cuesta 2 euros con 50 por persona que es para niños de 4 a 10 años y para mayores de 65 años pero también hay una entrada que es 100% gratuita que esta es para residentes del pueblo familiares de residentes propietarios de viviendas alquilados y a personas con un grado de discapacidad de más de 25 por ciento una recomendación sería dejar el coche en el pueblo y venir caminando ya que en época de verano suele estar lleno el parking sin embargo en mi experiencia personal les puedo decir que no tuve ningún problema a la hora de aparcar en el parking de los que les estaba diciendo de que este lugar es súper turístico miren justamente está llegando un autobús de puros turistas para venir a bañarse aquí según cuentan este paradisíaco lugar tiene un trasfondo histórico y es que la fuente de los baños el balneario de montanejos natural se remonta al siglo 18 cuando el rey árabe abu seid ordenó la construcción de la fuente para sus mujeres parece ser que la composición de estas aguas y sus propiedades hipotermales son buenas para la salud y por ello el municipio se ha convertido en un destino turístico termal por cierto también tengo que mencionarles que este lugar es tipo un parque nacional natural o sea pagas tu entrada y te dejan pasar y puedes caminar por todo lo que es el parque nacional de aquí y la verdad es que vale la pena porque te puedes bañar en cualquiera de los ríos que puedes conseguirte y puedes darte una buena caminata también puedes pasar un buen día aquí y en fresco como pueden ver en cada parte hay un el río todo para allá son el río todo para allá también así que si ves que un lugar está muy congestionado puedes buscarte a otro y mira te puedes perder también si quieres por cierto el lugar cuenta con una cafetería bar con terraza para que puedas sentarte a beber y comer con esta hermosa vista de la fuente de baños un entorno natural y un patrimonio histórico que ha perdurado en el tiempo y que es necesario cuidar y conservar para seguir disfrutando de estas hermosas piscinas y de sus balnearios de la localidad que utilizan el agua minero medicinal de esta fuente este lugar es increíble el agua es súper fresca y agradable tiene un tono cristalino además de estar rodeado por montañas que le dan un toque mágico algo increíble es que vas a estar nadando con peces así que si sientes que algo te tocó bajo el agua lo más probable es que haya sido un pez saludándote una recomendación súper importante es que tienes que ir con zapatos o zapatillas para el agua esto obvio si no quieres hacerte daño en los pies con las piedras otra recomendación es que al momento de ir a este lugar no tengas miedo a explorar porque hay varios lugares increíbles que hay que explorar para poderlos encontrar como esta increíble cascada y bueno en el medio del lugar hay una cascada el lugar tan bonito lo que sí es que tengan cuidado si vienen para acá y se van a meter a esta cascada tengan cuidado porque de lado y lado hay pura tipo enredadera puras plantas con espinas así que ojo con eso cuidado porque tampoco es ideal ir a pincharse uno pero qué lugar tan chévere o sea de verdad es increíble hay como cosas escondidas por todas partes que no duden en seguir caminando y seguir nadando porque se van a poder conseguir con mucho algo a tener en cuenta es que a lo largo de todo el parque nos podemos conseguir con aseos públicos completamente gratuitos y por cierto cabe destacar que si hay una zona en la que te permiten el uso de sillas y carpas esta se encuentra justo girando a la derecha de la entrada y siguiendo caminando ahí te vas a poder encontrar con una zona verde donde puedes instalarte sin ningún problema a lo largo y ancho de las fuentes de baño te puedes conseguir muchas cosas y muchos lugares para bañarte y una de esas cosas increíbles es este jacuzzi natural perfecto para relajarte y bueno chicos y chicas espero les haya gustado este vídeo y creo que ya con esto llegamos al fin del vídeo así que no olvides seguirme mis redes sociales que te las voy a estar dejando allá abajito en la caja de descripción y obviamente no olvides suscribirte a este canal para ver aún más contenido y activar la campanita para que youtube te diga cada vez que yo suba un nuevo vídeo ya sabes aquí te vas a poder conseguir vídeos de turismo viajes lugares históricos lugares increíbles como este en el que estoy y también vídeos acerca de vida healthy y saludable recetas tips y todas esas cosas así que dicho todo eso nos vemos la próxima bye y ¡Suscríbete!